... Manifiesto a los poderes federales, al pueblo de México. Hoy, hace un año, que la corrupción, el compadrasgo, el tráfico de influencias, el cinismo y el desprecio absoluto por el Estado de Derecho que los gobernantes dicen defender, que las madres y los padres con hijos en la guardería de Cedermosillo, Sonora, pagamos una elevada cuota de dolor, de sangre, de rabia y de frustración. Bajo un esquema de aprobación de estancias infantiles totalmente contrario a la legalidad vigente, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó a particulares inestrupulosos, hábidos de ganancias fáciles, pero con profundas raíces y vínculos con el poder político y económico, la custodia, educación, salud, higiene y seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos, desateniéndose por completo de la prestación directa de este servicio público de guarderías, que la Constitución atribuye única y exclusivamente al Estado Mexicano a través del Seguro Social y en favor de los niños y niñas de madres y padres trabajadores. A un año de distancia de que nos fueron arrebatados o seriamente lastimados nuestras hijas e hijos, revivimos desde el fondo de nuestros corazones el dolor profundo que esa pérdida nos produjo. Pero también para nosotros y nosotras, padres y madres doyentes, es el momento de alzar nuestras voces para elevar un reclamo único. Exigimos justicia. Entendemos por justicia lo siguiente. Inciso A. Al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, le reclamamos y exigimos uno, la inmediata destitución de sus cargos del actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinaro Casitas, y del actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caramto Humberto, el director y director, respectivamente, de ese organismo. Y su inmediata apuesta a disposición del Ministerio Público Federal para que les integre las correspondientes averiguaciones previas y nos consigne ante el juez primero del distrito en el estado de Sonora, lugar donde se cometieron los crímenes de la guardería B.C., como responsables de los delitos de homicidio y lesiones dolosas en perjuicio de nuestros hijos e hijas. Dos, ordene al Procurador General de la República que como gesto del Ministerio Público de la Federación amplíen las indagatorias en contra de quienes actuaron como servidores públicos de nivel superior y medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, así de que también sean consignados ante la autoridad judicial federal en el estado de Sonora por los evitos que les resulten. En perjuicio de nuestras hijas e hijos, debemos incluir, entre otros, a la señora Carla Rochín, exdirectora de guarderías, así como también a todos los funcionarios vinculados con el funcionamiento, operación, vigilancia y fiscalización de las guarderías de prestación directa y las subrogadas en el país. Tres, instruya al Procurador General de la República para que la brevedad presente presente una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Mexicanos en contra del gobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Bush Castelo, alias Eduardo Bush, a fin de que en su momento se le apliquen las sanciones correspondientes a los actos de omisiones en que incurrió y en su momento se ponga a disposición de la representación social federal para que se le integre la correspondiente averiguación previa y lo consigne ante el juez primero de distrito en el Estado de Sonora. Inciso B, al poder reformador de la Constitución o constituyente permanente, le exigimos introduzca mediante reforma el proceso en el epítome del artículo tercero de la Casa Magna la figura de educación inicial o preliminar como nivel educativo anterior al preescolar a fin de que las estancias o guarderías infantiles sean consideradas dentro de nuestro sistema educativo nacional y sean reglamentadas a través de una ley general de estancias infantiles. Inciso C, al poder legislativo federal constituido por el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le reclamamos y exigimos 1. La expedición de una ley general de estancias infantiles que regule y controle la operación, funcionamiento y medidas de seguridad en las guarderías infantiles que operan en el país. No solo la de prestación directa del Instituto Mexicano de Seguro Social, sino la de LISTE, Fuerzas Armadas, CDESOL, la de los gobiernos estatales y ayuntamientos, proscribiendo la subrogación a favor de particulares distintos de padres y madres con hijos en estancias infantiles. 2. La reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, al efecto de que destinativamente se instituya el 5 de junio de cada año como día luctuoso nacional. Inciso D. Al Poder Judicial de la Federación les reclamamos y exigimos 1. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación les pedimos que por mayoría de su pleno convalide y ratifique en sus términos el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. 2. Al Consejo de la Judicatura Federal que vigile puntualmente la actuación de los tribunales federales de instancia que conocen de los procesos penales invocados en contra de los responsables por los delitos cometidos con motivo del incendio de la Guardería BC de Hermosillo. A fin de evitar que se imparta una justicia distorsionada, incompleta, retardada o parcial que agrave más a la sociedad ofendida y a las familias lastimadas por ese asiago evento. Todos los anteriores son nuestros reclamos mínimos de justicia que formulamos a un año de distancia de que nos fue arrebatado el futuro encarnado a nuestros niños y niñas. Y anunciamos que de no obtenerla en México que es el país donde ellos nacieron, vivieron y alteramente fueron cegadas sus vidas acudiremos a las instancias internacionales hasta lograr que la memoria de los infantes victimados sea reivindicada con la presión de nuestro máximo y único reclamo que es la justicia. Atentamente en Movimiento Ciudadanos por la Justicia 5 de Judo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!